Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The earth attracts or pulls all the objects. The earth attracts or pulls. The earth attracts or pulls all the objects towards its center. The force with which the earth pulls the objects. The force with which the earth pulls. The force with which the earth pulls all the objects. The force with which the earth pulls all the objects. Towards it is called the gravitational force of earth or gravity of earth. The gravitational force of earth or gravity of earth. The gravitational force of earth. The gravitational force of earth or gravity of earth. Okay? One thing we want to show you. Instead of the gravitational forceอย. Is it the gravitational force, then? Entonces, en un minuto... ... 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 por lo que los objetos sonidos todos los objetos atraen Ahora nosotros dicen que si es enfrente de todo esto si es enfrente de todo el universo entonces tiene que estar enfrente de este universo por lo que no tengo una mesa entonces uno y otro lo atrae sino que sí, lo haría pero la fuerza de la fuerza de la fuerza se trata de esto por lo que se atrae entonces los retos de la fuerza de la fuerza porque la fuerza de la fuerza es muy larga It's not possible because of that, but it's a force of attraction. So in the entire universe, with all of them not only have objects, all objects attract each other on both sides. Thus we call force of gravitation. It's a universal law. This law, as we call it, that force cannot be created nor destroyed, it can be just transformed from one form to another. Then we call it just like that, Así que esto es la cosa, esto es la palabra universal. Luego tenemos una nueva topic, la palabra universal law de gravitation. La palabra universal de gravitation es eso que la razón de la que la gente hay en la ciudad, que engana la fuerza de attracción. No, no, se desearía la fuerza de atracción, y se desearía las cosas en un lugar donde se mueven y a una cosa en unlazo. Así que esto lo dice que la fuerza de attracción es en ella, también se dene de dos objetos, nos le damos gravitation. Entonces, ¿qué es la gravedad? Si uno de los objetos es un objeto es la gravedad, nos llamamos la gravedad de esa fuerza de la gravidad. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora vamos a decir que hay una esencia y la otra esencia. Ahora vamos a decir que hay que Mars y Venus. Mars y Venus son dos diferentes planetas. Entonces, todos los planetas tendremos la fuerza de la atracción. Pero, si vamos a decir que no, 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 no. Entonces, ¿nos veréis eso? la pointe le haen que es y me gravitaation me next point note kareme the gravitational force of earth or gravity of earth the gravitational force of earth the gravitational force of earth or gravity of earth is responsible for holding the atmosphere above the earth is responsible for holding the atmosphere above the earth seme color for the rain falling to the earth for the rain falling to the earth the rain falling to the earth seme color and for the flow of water in the rivers flow of water in the rivers flow of water in the rivers it is also the gravitational force of earth next point looking it is also the gravitational force of earth it is also the gravitational force of earth which keeps us firmly on the ground which keeps us firmly on the ground you mind think as the earth is the center is the what is the earth, a ball in the sheep like a plant like a sonic some life this is the center is the the gravitational force which is where the gravity of earth No se sentias desde creating una zona al centro, no se sentias solo a una zona al surfez. Porque estamos de donde, donde la casa, donde la nosotros somos? Donde nuestra casa, donde la escuela, donde la 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 oficina? Todo se está en el surface de la surface. ¿Quién es donde? Todo se está en el surface de la 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 la. Aquí, aquí, aquí. Todos, todos se en el surface de la 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 la. Ahora, si veas Hearts en la ponte, hay una bala en el lado en la mano. Yo me he hecho en el bala. Yo me he hecho en el bala, entonces Where will me swing de la bala? El abierto en el lugar, Sería en el barrio de mi lado. también les podemos explicar esto es que si volvamos a esta posición va a tocar la parte ya que si volvamos a tocar la parte ahora nos hemos empezado a tocar la parte porque ya no estamos en el centro sino que no estamos llegar pero no estamos llegando a la parte Si es un golpeado por aquí, si hay una bola de aquí, ¿no? Si hay una bola de aquí, si hay una bola de aquí, no te va a perder aquí. ¿Qué significa? No es así que si va a llegar aquí en agua o al surfecho, o al surfecho. No, si va a ir a la desinzando por aquí. ¿Por qué? Porque ese objeto es como la de aquí, ¿por qué intenta a la la izquierda? Intentando a la derecha. Ça va a todo lo mismo, se trata de crear la vida pero para hacer el centro. Cuando esté en el centro, se va a un poquito más elevado. Y tal como si se va a un centro, tiene la la fuerza de la fuerza de la gravita. ¿Qué es lo que pasa? El de la fuerza está elevando. Les voy a decirles, este se hace un universelo el gravitas. y 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 tiene un cambio y sí desde que desde que y y y y y y y y es como se hace que el gravísimo de la fuerza del earth es responsable de la atmósfera sobre la atmósfera de la atmósfera. ¿Qué pasa con la atmósfera? En atmósfera también se viene muy bien, como carbon dioxide, oxígeno, sulfa de la nitro y todo en atmósfera. Allá hay más que en atmósfera, las plantas te y Gracias por ver el video si alguien tiene el cuerpo, un pocoicle, un poco de efecto, un poco sethe, un poco a poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Si la gente ha atrevido a que 10 de los libros de 없이, entonces ¿qué manera? Una cosa creando. Todas las fuerzas están incluidas y es todo vuelto a später. Así que si un objetivo es EVERYBRA, si hay un objeto que con una mano de salida de 5 N器as de formación de un mano de la mano y la mano de 5 N器as de formación de la mano de la mano, entonces hay un poco, pero eso tendría que llegar a éxar o volver a éxar. porque en dos lados no se puede ser muy fuerte. Es muy estable. ¿Entendido? Es lo que es lo que si la Earth se descanse de la atmósfera en su lado, entonces eso significa que los demás objetos, los demás planetas están descanse de la atmósfera. Por eso la atmósfera está bien. Por eso la atmósfera está bien. Por eso la atmósfera está bien. Después de que la atmósfera es responsable de que la atmósfera es responsable de la atmósfera sobre el arco y luego la caja de la luz. Ahora, vamos a hablar. ¿O por qué pasa la atmósfera de la atmósfera de la atmósfera? Los altos sonidos y los otros sonidos en nuestra atmósfera. Por eso la atmósfera de la atmósfera, por qué como la atmósfera de la atmósfera, hay una atmósfera muy grande, por qué está desaparecido con la atmósfera. La atmósfera no llega hasta el lugar desde el precio. ¿Por qué? Porque la atmósfera hay un tamaño en la atmósfera. Como si el sonido se descanse para las altas, ¿qué tal de las ramas? que los satélites estados en área de los grados deleden de la gravidad ¿De acuerdo? Estados en materia de la gravidad Entonces, si entendan que hay un 두o de las gradas de la margen también que los objetivos se puedan detectar a la parte de nosotros pero no lo haré Entonces, ¿qué hace que el satélite se a Satelli de la luz atle ainda se le envía en espacio? Que si lo has entrado en espacio sin que el ángel, no se ha estado de batería. Que no se ha estado de batería de batería de batería. Cuando se ha estado de batería, ¿entendrán la droga de batería? ¿Entendrán? Oye, ¿cómo es que no se ha estado estando en batería, ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo y el agua es el agua ese es el de agua que sea sea un himalic cut up ya ha ha, lo es un himalic, ok. Ahora note que hay una universal law of gravitation. universal law of gravitation universal law of gravitation is below kind according to universal law of gravitation according to universal law of gravitation every body in the universe attracts every body in the universe attracts every other body with a force attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses with a force which is directly proportional to the product which is directly proportional to the product which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them and inversely proportional to the square of the distance and inversely proportional to the square of the distance between them so this is universal law of gravitation which is directly proportional to the square of the distance between them and the other body which is directly proportional to the product of the mass and inversely proportional to the square of the distance between them inversely proportional to the square of the distance between them and of course so we can say, that in the universe that you one of two objects esevery e.c. será 보십 más es decir que si el producto de ambos 3 Kira el agua y si el agua simple, no, 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 no y si, no, no y si el agua y si, el agua y si, entonces, si se aumenta el agua o el agua y si, si dive en. Automólo, no, no hay solo. y ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? Lo que es 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 de la relación en este camino. Combining these two relations, f is directly proportional to m1, m2 at one r square. So if you combine both relations, f directly proportional to m1, m2 at one r square. So this combined relations is not the same. The force of m1, m2 directly proportional to m1, m2 and r square equal to r square. Now, after doing this, after doing this, you will say that r square equal to r grown at the right when r square by r square. No way to r square double e r square equal to i in the run. Okay? Not exactly what to have done. So the Oi and r k star is at the fin here under T fr square equal to r square in the right near r square. ¿Qué es lo que es G? ¿Qué es lo que es? ¿Where? ¿Where capital G is a constant called universal? There capital G is a constant called universal gravitational constant. Called universal gravitational constant. Where is universal gravitational constant haka y una fixed value. que tiene un valor de un valor que es igual a 6.67 por 10-11 Sí. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ok y ok por cerca y y y Yo. ¿Qué es lo que pasa? Calculate the force of gravitation due to earth. Calculate the force of gravitation due to earth on a bar of the source of gravitation due to earth on a bar of the energy of gravitation due to earth on a bar of your energy of gravitation due to earth on a bar of por ejemplo a ha la radius del rock es 6.4 de 10K de las 3 kilometer, 6.4 de 10K de las 3 kilometer, por 10 kí power minus 11, Newton meter square, 6.7 into 10 kí power minus 11, Newton meter square per kilogram square, ye value dhe rakhí,żenie,ere Calculate the force of gravitation de que una bala de más de 1 kilogramos. Por lo que por la humanidad, una bala de más de 1 kilogramos, le damos la fuerza de más de 1 kilogramos. Veamos, una bala de más, es una bala de más. La masa de más. 2 2 3 4 4 4 Ahora, ¿qué es lo que hiciste aquí? o y 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 Ahora mismo, eso es una cosa más que Si vas a estudiar al radios con un kilómetro 그때 se encuentra distancia y con distancia y con distancia ya siempre tiene que verlas en kilómetros Entonces ¿qué es la konverdad de kilómetros por meter? ¿Qué es hacer para que el kilómetros por meter? ¿Qué es la que se involucra en kilómetros? No, maté por ms o que ya la velocidad del kilómetros por metro por segundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a hablar! Gracias por ver el video.